Seguimos con las pruebas dentro de nuestro API REST y en esta ocasión lo que vamos a intentar hacer es poder comprobar si nos funciona bien el método donde nosotros le pasamos un identificativo vía URL y él nos devuelve un objeto, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? La idea de todo esto es hacer una llamada vía get pasando el identificativo y comprobar si el dato que nos devuelve es el dato que se supone que debería estar en esa determinada posición, ¿vale? Vamos a la presentación y vemos un poquito cómo se hace, ¿vale? Entonces, en este caso lo que tenemos que hacer es eso, pasar un identificativo por URL para hacer una petición de tipo get. Fijaos cómo se hace, ¿vale? Lo único que en este caso, si os dais cuenta, en este test que tengo aquí definido, os dais cuenta que le tengo metido un test add subretund dato. Si os dais cuenta, este mismo método que yo había definido anteriormente es el que me permitía introducir un dato previo. El problema que tenemos con todos aquellos métodos que queremos comprobar o los endpoints donde podemos ser leer un elemento por su identificativo, modificar un elemento por su identificativo o borrar un elemento por su identificativo es que tiene que existir ese identificativo que yo se supone que voy a utilizar de manera previa. ¿Qué es lo que sucede aquí? Si os dais cuenta, cuando yo entro dentro de los test, lo primero que hace es limpiar la base de datos, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer a partir de este punto es decir, vale, pues si la base de datos está limpia, yo no puedo solicitar un elemento por identificativo porque no existiría, nos devolvería un dato incorrecto, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que hacer a partir de aquí es primero introducimos el dato que nosotros esperamos que nos devuelva dentro de la base de datos y lo que hacemos a partir de aquí es simplemente, una vez que lo he introducido, hacer la prueba normal. Pero es de, claro, esto ya lo hemos hecho nosotros antes, que es el método que nos permitía poder añadir un dato dentro de la base de datos. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Lo que hacemos es, lo primero es, metemos el dato antes de consultarlo y luego hacemos la petición que nosotros tenemos. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Si os dais cuenta, lo que hacemos es otra vez lo mismo, ¿no? Utilizamos el objeto mockmvc para performar, para realizar una determinada petición, una petición que configuramos con este builder que estáis viendo aquí, con el mockmvc requestbuilders. Le decimos que queremos realizar un método de tipo get, le decimos que queremos utilizar un base path y le metemos un barra 1. ¿Por qué barra 1? Porque hemos introducido previamente un único dato. O sea, que el identificativo 1 se supone que debería de existir dentro de la base de datos. ¿Qué hacemos a partir de aquí? Decirle que enviamos datos vía JSON y que resultado esperamos nosotros de vuelta. Muy sencillo. Que nos devuelva un ok, que nos devuelva un contenido en formato JSON y que ese contenido coincida con un dato que sea identificativo 1 y el valor, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que tendríamos que hacer sería simplemente hacer esa acción. Entonces, enviamos el identificativo por URL, el dato vía JSON y a partir de aquí ya lo haríamos. ¿Vale? Comprobamos aquí cómo lo hace. Fijaos, ¿vale? Si os dais cuenta, es este mismo código que tenemos aquí y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos antes, ¿vale? Es decir, vamos a colocar, en este caso, es dato, el dato esperado. Tendría que ser igual a esto, ¿vale? Vale, creo que me he saltado algo. Vale, vamos a cortarlo. Ahora sí. Vamos a meterlo aquí. Sería dato, dato esperado. Y tendría que ser igual al dato que se supone que nos tendría que devolver. Que en este caso, si os dais cuenta, sería tendría que devolver el identificativo 1 y el valor. Entonces, se supone que nos tendría que devolver ese dato esperado, ¿vale? El dato que yo espero es eso y lo que hago es, pues eso, primero metemos el dato antes de consultarlo en la base de datos, realizamos lo que es la petición y luego colocamos los expect, ¿no? Que son los que nos permitirían, de alguna manera, poder comprobar que eso es correcto. Evidentemente, si ejecuto este método, debería de funcionarnos de manera correcta. ¿Vale? Lanzamos esto. Como veis, efectivamente, nos lanza esto, nos lanza el servidor y efectivamente hace la comprobación y nos devuelve un verde. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en este caso? Si os dais cuenta, es muy sencillo. Por recordar, recordar que como limpiamos siempre antes de cada petición, antes de cada prueba, la base de datos, lo que hacemos es meter un dato para luego poder consultarlo tranquilamente. Entonces, esto lo que nos va a permitir es poder saber que siempre tenemos la base de datos en el estado, que a nosotros nos interese poder meterlo y luego ya a partir de ahí ya decidir qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Si os dais cuenta, primero, creamos el objeto que esperamos que nos devuelve, realizamos lo que es la petición y una vez que nos devuelve la petición, comprobamos si el dato que nos devuelve es el que se supone que nosotros estamos esperando. Si os dais cuenta, es un método bastante sencillo, pero que involucra esas dos complicaciones. Una, introducir el dato previo y luego definir el objeto que tú quieres, aunque se supone que te tendría que devolver para que pase la prueba de manera correcta. Así que nada, con esto tenéis más o menos esto. En el siguiente vídeo veremos cómo realizar la prueba del update. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.